Vean mis amigos la bonanza que tenemos, gracias a nuestros amigos, gracias a la gente, vean Que barbaro mariquero, ni boca se atroco Ni boca se atroco, mira Aquí están muy mal adornados, están muy mal adornados Vamos a ver Algunas personas no se los comen con cáscara, son muy buenos Ahorita te voy a decir cuáles son los que son más buenos con cáscara Por ejemplo, esta le quito la cáscara Ay colesterol agárrate Por ejemplo esto Ve la cáscara, esta cáscara esta blandita Esta, miren Miren No creo que estén de lujo quieto Graba, graba Buen challenge Ay que buena esta Uy papá Vean nomás Pues ahí están mis amigos Pues plebes manos a la hora Puedo decir Aquellos que vayan a coser camarones en hora buena Buen provecho Y aquí nosotros, ya les vamos a llegar